La revista más viva que nunca Nuevamente juntos, la revista de Carmen Barbieri, Santiago y Federico Ball, hace eje en los cuadros de humor, en la atractiva escenografía, en los pasos de baile, en los homenajes y en los monólogos. Calificación, muy buena. Nuevamente juntos ha puesto en evidencia la vigencia del género revisteril en consonancia con ese espíritu de modernidad y cambios culturales que experimentamos en la actualidad. Carmen Barbieri, Santiago y Federico Ball, la familia unida, brillan en una propuesta de singular creatividad desde todo punto de vista. El citado espectáculo cuenta con la producción de Guillermo Marín, idea y argumento de Santiago en Sociedad con Federico, quien, a su vez, asumió el desafío de su debut en la puesta en escena y la dirección. Las coreografías son de Valeria Archimó y Francisco Arriagada, la música de Daniel Vila, en tanto, el vestuario está a cargo de Gabigel. Cabe señalar que uno de los principales factores de atracción del espectáculo radica en la reconciliación que viven Carmen y Santiago en el escenario luego de ocho años de peleas. Polémicas y diversas situaciones traumáticas que alimentaron el mundo mediático de nuestra farándula. Polémicas y diversas situaciones. Polémicas y diversas situaciones. De esta manera, estamos ante la presencia de una bella historia de amor que hace eje en los cuadros de humor, en la atractiva escenografía, en los pasos de baile y de comedia, en los homenajes y en los monólogos. Polémicas y diversas situaciones. Es una gran alegría poder apreciar a Carmen y a Santiago, otra vez juntos, dos figuras relevantes de este género que han tenido la posibilidad de compartir escenario con intérpretes de la talla de Pelele y Barbieri. Tato Bores, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Dringue Farías, Carlos Castro, Juan Carlos Calabró, José Marrone, Nelly Darroca, Mimi y Norma Pons, las hermanas Rojo y Susana Brunetti, entre otras luminarias. . Por otra parte, los encuentros que se dan en el escenario entre Santiago y Federico se erigen en segmentos muy sensibles del espectáculo. . Las enseñanzas, las dificultades, aquellas situaciones que soñaron y no se concretaron, las diferentes visiones sobre la vida. . La amistad, la solidaridad y el sexo constituyen una patina de amor que será común, en definitiva, a cualquier hijo de vecino. . Un espejo en el que muchos se verán identificados, porque ese universo humano, el de Santiago y Federico pinta emociones, lágrimas y alegrías que todos hemos experimentado desde nuestros propios corazones. . . La participación de Carmen no le va en zaga. También desglosa sentimientos, y sus recuerdos van a pintar particular emoción, sobre todo, en aquellas imágenes que traerán a su madre, Anita, y a su inolvidable padre, Alfredo Barbieri. . . En tanto, el aporte de Valeria Archimó engalana toda la estructura de los bailes y cuadros musicales. . . . El bicho Gómez nos introduce en la playa de de aquellos queribles e inolvidables cómicos circenses. . . Mientras que Mika Biciconte y Sol Pérez aportan frescura, belleza y nuevos vientos en ese difícil y complejo arte que representa el rol de la vedeta argentina. . 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 La producción de Guillermo Marín, idea y argumento de Santiago en Sociedad con Federico, quien, a su vez, asumió el desafío de su debut en la puesta en escena y la dirección. Las coreografías son de Valeria Archimó y Francisco Arriagada, la música de Daniel Vila, en tanto, el vestuario está a cargo de Gabiguel. . Cabe señalar que uno de los principales factores de atracción del espectáculo radica en la reconciliación que viven Carmen y Santiago en el escenario luego de ocho años de peleas, polémicas y diversas situaciones traumáticas que alimentaron el mundo mediático de nuestra farándula. . De esta manera, estamos ante la presencia de una bella historia de amor que hace eje en los cuadros de humor, en la atractiva escenografía, en los pasos de baile y de comedia, en los homenajes y en los monólogos. . Es una gran alegría poder apreciar a Carmen y a Santiago, otra vez juntos, dos figuras relevantes de este género que han tenido la posibilidad de compartir escenario con intérpretes de la talla de Pelele y Barbieri. . Tato Bores, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Dringue Farías, Carlos Castro, Juan Carlos Calabró, José Marrone, Nelly Darroca, Mimi y Norma Pons, las hermanas Rojo y Susana Brunetti, entre otras luminarias. . . Por otra parte, los encuentros que se dan en el escenario entre Santiago y Federico se erigen en segmentos muy sensibles del espectáculo. . . Las enseñanzas, las dificultades, aquellas situaciones que soñaron y no se concretaron, las diferentes visiones sobre la vida. . . La amistad, la solidaridad y el sexo constituyen una patina de amor que será común, en definitiva, a cualquier hijo de vecino. . 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